Y seguimos en el kilómetro 172 Carretera libre Canos a Vermequillo Carretera libre Canos a Vermequillo Carretera libre Canos a Vermequillo Son tramos de carretera que están buenas Pero esto está horrible acá del altito Bueno, pues ya se le hace, ¿verdad? Son de caos La Vida ¡Suscríbete! 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 Aquí empieza la brinda, miren ¿Qué pasa? La Vida Pues ya vamos a dejar escalón Fíjense hace como 30 Hace 38 años Aquí estaban construyendo Un coñote Hermoso coñote Hace 38 años Estaban construyendo Una gasolinera La dueña Es O era De allá de Parra de Chihuahua Es esta que está acá Ya está en ruinas Imagínense Estaban construyendo Sobre arriba de la tubería de Pemex Y detuvieron la obra Pero imagínense Todo lo que le metieron Todo lo que le invirtió la señora Para que el gobierno le dijera No construyas Y ya está parado Desde hace 38 años No sabemos quién sea la señora Así le metió buen viniente Y valió Para que él quiera Ven esos tubitos Al lado derecho Esos tubitos amarillos Dice no construir Es Pemex Propiedad de Pemex Hay tubería abajo Entonces No sé cómo La señora Se le ocurrió Construir Sabiendo Que era propiedad De Pemex Pues aquí está Escalón Saludos Para toda la raza Aquí es Escalón Está igual que hace 38 años No ha cambiado nada Nomás hay más Más puestos Más restaurantes Más Más tiendas Pero De ahí No se le ha hecho nada Al pueblo Allá está adentro No lo conozco No sé qué onda Con el pueblo Pero si está aquí así Me imagino Que así va a estar allá también Pero bueno Escalón es el pueblo El último pueblo Del estado de Chihuahua Que colinda con Duraco Este es Escalón Chihuahua Pues sí señores Escalón es Chihuahua Es el primer pueblito Cuando vienes de Duraco El primer pueblo En el estado De Chihuahua Y De Chihuahua